Ya Estamos aquí en una pelea Tranquilo viejo, espérate No Amigo, no Espérate Quiero ver con cuál se pausa Ya no importa Aquí estamos con un Con un ninja Nos trae misterio pelo negro Y a esta otra esquina Estamos con Dio con esteroides Ilegal bugueado Pero Es ilegal pero hay que hacer la pelea Igual se debe hacer la pelea Pero lo que hay no Es esteroides compa Esta ilegal En este torneo los esteroides ¿Asteroides? ¿Cómo se dice la buena? Es esteroides Asterides Aquí empiezan a calentar Aplicando la smash Del dash Pero no le sale amigo Aquí el Majemia aplica su técnica secreta La típica La de pegar patadas al aire Pensando que le va a llegar al otro jugador Pienso que se van a alargar sus pies pero no resulta No Él aplico la goloso pero No le dio resultado Ahí se aleja, se acerca y se tira al aire Oh que buen Ahí se buggeo Viste Ahí los personajes se buggearon Pero son cosas que pasan Es la lucha libre Ahí gira el brazo y se bugge Pero no le resulta al pendejo No le resulta al pendejo Pero... Son cosas que pasan Ahí la aplicó la DIO Y se huyó De nuevo lo va a dar Y le tiran los brazos De nuevo lo va a dar Y le tiran los brazos ¿Qué pasa? Es como que se quedaron pegados así como... Uuuu... Se va al cielo y... Y cae... Y aplica la random y se cae al piso ¿Viste? ¿Qué opinó usted de esa insolencia tan grande? Yo opino que es un jugador Que intentó hacer... Aplicar un hack El Project LusaLibre 1.0 Pero... No le salió, cachai Y ahí se descubrió Con la cosa que se tiró al suelo solo, cachai Que quería aplicar la hack El programa se le crasheó Porque está en beta Lo he probado bien ¿No? Casi al aire Casi al aire Si picas del señor Uuuuuu... Uh... Ahí le quería aplicar el 123 Pero... No se dio cuenta que está cerca la cuerda Me pareció interesante como se te tiró al suelo y se megan toda la cara Y le aplicaron Parija de nuevo Nooooo... Ahí le agarro Kinkana la agarre El tío con esteroide El tío otra vez Ahí ¡Oh! lo intentó Un suplex el 1-2-3, el 1-2-3, lo escuché por ahí, el 1-2-3, no, no parece que se emocionó mucho el jugador Red Dragon y no le quiso aplicar el 1-2-3, son cosas de la hucha libre le quería aplicar y no pudo otra vez porque estaba seca de las cuerdas se acabó el tiempo, ¿quién ganó? esta pelea fue demasiado justa, ¿qué opinan ustedes? creo que está perfecto, nada que decirte bueno, entonces ahí pasó a los ganadores el Magemia con su personaje de Red Dragon creo que hay que darle un aplauso a Magemia, sí muy buena pelea, fue muy justo el señor Kirin se merece un aplauso pero su personaje con esteroides no vale no vale ese personaje, pero es lo que hay pensábamos nosotros que iba a ganar con su personaje buggeado pero parece que perdió, perdió ya, ahora vamos por la segunda round ¿quién va? aquí vamos por el segundo round Magemia lleva un punto, Kevin lleva cero vamos a ver vamos a ver y el señor Kira ¿ah? ¿el señor Kira? ¿qué dijo? ¿quién no la acasó a cuchar? ¿cuántos putos lleva el señor Kira, señor? ¿el señor Kira? ¿el señor Kira? ¿qué hicimos? no, mi jugo acá chicos no, va a perder entrate aquí se vio que se buggeó el personaje y no pudo un char así que fue fue una pelea fue una pelea muy ilegal y parece que bueno, no importa vamos a aceptarle su ¿cómo se llama? su victoria, ¿no cierto Mike? su cochinada, pero bueno si, ahí para que se empareje los dos y ahora hay que ver quién va a ganar si vamos a elegir qué personaje va a elegir el Don Kevin eligió al el tipo con esteroides no el tipo con esteroides sabe, o sea él sabe las personas buggea, ¿no cierto? entonces él siempre elige los mismos y vemos como este el el rey misterio con pelo negro con la máscara el jefe Dratotuba ninja que es aquí el jefe el jefe de Dratotuba ninja no entiendo pero no sé son cosas que pasan aquí viene el Dio con esteroides siempre tan esteroides como siempre y siempre con su brazo parado así como mostrando el músculo si siempre quiero mostrarlo de esteroides porque le costaron caro lo compró de Japón depende de Japón y lleva la pelea y a ver la pelicó la coloso y le le intenta hacer el 1,2,3 y pero no dio el resultado, ¿no cierto? es interesante como trata de hacerlo a este punto de la pelea donde no se han golpeado nada ni ni 10 segundos lleva la pelea y la aplica el 1,2,3 es que yo creo que está desesperada por ganar porque lo humillaron pero bueno si porque esa humillación que la aplicó el bus que la aplicó ¿Qué es eso? Son mellizos y son igualos Son gemelas Que reducing No puedo respirar ¡Ahhh! ¡No puede ser! Creo que el señor... ¿Por qué me debería aprovechar el momento? Para... ¿Ah? ¿Qué opinas del... del... Del camarógrafo que está atrás sacando fotos? Don Mike Yo creo que... Está sacando la foto a las partes privadas de los jugadores para después... El paño y... Tocarlo Sí, tímulo Ah, entonces usted me dice que... Se va a... Se va a masturbar con su parte privada del jugador... De los... De los... Perdone, perdone que estoy... En una crisis ahora Sí, creo que... Sí Las fotos... Sobre todo el día con esteroides Porque los esteroides... Le dan un aspecto muy... Así que... Ah, sí, porque se le ve el bulto más... Más grande, ¿no es cierto? Sí Y... Incluso... Yo creo que eso lo prende y no existe... Pero bueno... Yo creo que... Las personas que están mirando los mellizos de atrás... Igual como que están... Están como... Como que se fijan... En su parte privada... ¿Usted qué cree de eso, Don Mike? Sí Creo que... Los mellizos están... Están pegados con el Rey Misterio con puro negro... Por alguna razón... Están pegados... Porque... Porque saben que tiene mejor bulto que el... 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 El dio con esteroides su bulto se achicó... Porque los esteroides... Eh... No... Estuvo rara esta pelea... Estuvo... No sé... Estuvo... Más o menos... No más la verdad... Pero son cosas de... De la... De los alibrios... ¿Cachai? Yo creo que... El señor de la... De la cámara ni tuve algo que ver... Porque esas fotos... El... ¿Viste? Mmm... Yo cacho... Yo... Yo cacho que... Que... Que le tiró... Un arma invisible, ¿no es cierto? Y le pegó... Y por eso perdió... Yo creo que... En el momento... Empezaba a pegarle... Tiraba el flash en la cara... A ese punto... Yo creo que eso cegaba... Al señor Rey Misterio... Con pelo negro... ¿No? Mmm... Yo creo que... Que... Que se refiere esta pelea... ¿Ya? Que se refiere esta pelea... Pero... ¿Cuántos tienen ahora? ¿En cuántos puntajes tienen ahora? Es que... No me fijé... Van uno a uno... Van uno a uno... A ver quién gana aquí... Ya... Vamos a ver la pelea definitiva ahora... ¿No es cierto? Hay que tomar en cuenta que... El señor de la cámara... Todavía está ahí... ¿Ah? Para... ¿No? El sigue sacando fotos... Ese caballero... No sé que tendrá con los luchadores... Que... No sé... Un saliente negros... Para que no se fijen... En que anda mirando... Pero... Si pero se fijó que... El caballero igual... Como sacó una foto... Más allá de los luchadores... ¿Cachai? Ni siquiera estaban los luchadores... En ese lugar... Yo creo que... Debe ser porque es ciego... Que en los lentes... No sabe que está haciendo así... A lo mejor... ¿Quién sabe? No sabe... Pero mira... Si... Si... Se vio que sacó una foto... Detrás de un mellizo... ¿Te fijaste? O que... O que se... O que se... O que se... O que se... De los mellizos... Ah... Está enfocando a su... A su traste... Es lo más probable... Mira, mira, mira... Mira como celebra el mellizo azul... ¿Viste? Si... Esta nueva... Ahí... Le pego unos putazos... A ese señor... Si... Ahí... Ahí se buggeó un poquito... ¿No es cierto? Uh... Uh... Ahí falló... Se pego en toda la cara... Mira ahí... Uh... Le agarró los copos... ¿Viste? Los copos están esterón... Aquí... Aquí espero que gane... El jugador Red Dragon... Mira... A ver... Uno... Dos... no hay suplex trasero aquí así que se repite lo siento mucho son órdenes del juez aquí va un tirón de oreja al señor Kevin Pablos para que lea el reglamento vamos a ver si pelean en serio ahora ahí le aplica la Colosse, le intenta aplicar el 123 pero no puede es inútil ahí se huyó, lo tira contra las cuerdas para ver si hace algo otra vez se aprovecha le aplicó la Colosse, la Colosse no, se tiró al suelo, ahí le aplicó la Colosse pero se tonto creo que deberían saltar más y pegar patadas ahí, sería un buen muelle igual por parte del Red Dragon, no es cierto? porque se ve demasiado atlético ese personaje pero este es atlético, no es cierto? no es igual que los esteroides del otro pero parece que no dio tanto resultado la verdad yo creo que como es interesante como el señor Red Dragon trata de golpearse la cara ahí , ahí , ahí , ahí , uno , dos , tres no puede no puede no puede yo yo opino que debería ahi aplicarle el 123 al herün uy , uy , uy , uy al ver uy, ahí se zafó, muy buen ahi la gente tuning challenge uy , vamos, uy se pegó un putazo oh hello chicos la chica la係 hhg смurrr ahí buen dash del DRADDRO se escapó pero yo creo que tendrá que bajarle un poco de vida al dios con esteroide, no se oh mira, oye ese salto con esteroide te fijaste? que ilegal yo creo que deben subir porque yo creo que el participante redragon se golpea en la pared sin razón alguna, no es cierto? yo creo que fue una cuchilla, sacarlo del ring si, pero ahí darle con una llave, pero parece que se zafó el personaje dios, no es cierto? se zafó por los esteroides, claro si, porque se nota que tiene más fuerza que el otro luchador, no es cierto? si ahí, oh, y quería hacer la maricona, pero la fuerza la descubrieron jajajajaja es muy interesante es que no tenia nada, pero bueno oh, y le quedo por imprevisto uno, dos uh, que zafó muy buen movimiento, eh? muy buen impulso que le dio se acabo el tiempo, quien ganó? no, no, no señor Kira, lo sé que piensa usted de que lo haya sacado jajajaja que lo haya sacado del ring, es una cochinada muy grande está, tratamente, en una jugada sucia ay, comentarista Mike, que te puedo decirte esto? yo opino que tiene que repetir porque la pelea era dentro del ring, no era afuera jajajaja, afuera no cuento así que esto fue muy injusto, lo siento mucho, pero son cosas de otro libre si vamos a ver ahora la pelea definitiva, mira el tipo que esta con los puños alegres, lo viste? es que de atrás parece que estas tocando también con la pelea, es muy interesante el personaje de atrás yo opino que casi todos se parecen, ah? todos son gemelos y todos, uy, es raro esto, hay dos gemelos jajajaja, yo opino que son todos gemelos del luchador este de Dios musculoso jajajaja Karen, lo están apoyando, ah? lo están apoyando, o sea, yo pienso que esta todo arreglado aquí del personaje este están los gemelos, el camarógrafo raro, no no, parece que... uno, dos, no parece que esta en problema nuestro participante Red Dragon yo creo que... uy, que buen encounter allá, que buen encounter ahora, ahora, uno, dos, tres vamos lo ahorca con toda su fuerza, pero parece que... no pasa nada ahí le hablé con Dutch muy extremo le pegan un... un recetazo ir allá un... yo creo que las cuerdas están un poco raras si, porque las cuerdas están rojas, no es cierto? si, es muy raro es muy raro y parece que... que... el palo que está en la esquina es de color azul y se parece al... al color de los pantalones de los esteroides, no es cierto? y tiene que ver con... con algún arreglo del ring si, esto todo es esta, no? uy... muy cerca de él muy... ahí... uy, le quería aplicar el... la... la maricona pero... los dos chocan frente a frente, no es cierto? si uy, le está pegando los putazos ahora, ahora le debería aplicar el 1, 2, 3 pero parece que pega patada al aire el personaje de Red Dragon Red Dragon tiene problemas para que entretene emociones, eh? que tira el fuego pero... si, pero... lo bueno es que... hace unos buenos darts, no es cierto? es muy entretenido de él, no? si, ahí se bugea un poquito ahora... ahora le aplicar... le aplicar 1, 2, 3 vamos, vamos la horca y... ay... que buena pelea, no? que opina usted, Mike? si yo creo que... está todo muy concentrado muy justo todo nada no yo veo que... la pelea fue... demasiado justa va ganando 2-1, no? no, cierto? pero parece que... la pelea... eh... el puntaje final era 2, no? cierto? si mal no recuerdo Entonces aquí parece que el participante Magamia ganó la pelea del torneo, ¿no? Magamia avanza de forma muy prolija, excelente. Sí, él pasó a las finales y ahora se verá con qué personaje va a pelear. ¿Y el Kevin pasó a perder? Él pasó a los perdedores, ¿no es cierto? Fue muy buena pelea, vamos a hacer un receso, ¿no es cierto?, para la siguiente pelea de los perdedores. Gracias, muchas gracias.